Hola, queridos amigos de Mexicanos por España. Soy Betty González Selger, educadora holística y profesora de Mindfulness para niños y adolescentes. Hoy les quiero hablar de la importancia del juego libre. ¿Pero qué es el juego libre? Es cuando el niño o la niña eligen con qué, dónde y a qué quieren jugar. Cada acción nace de su propio interés y son siempre ellos quienes definen el grado de dificultad que pueden y quieren superar. Esto provoca que exploren, que experimenten, que tomen iniciativa personal, que se arriesguen y que vivan experiencias que sin darse cuenta les hagan superarse a sí mismos. Como son los niños y las niñas los que eligen lo que quieren hacer, se vuelven con ello más autónomos e independientes. Crece su autoestima y son capaces de trabajar en equipo. La oportunidad de usar el tiempo en aquello que cada uno quiere, en un espacio abierto, sin ruidos y también sin estrés, permite que profundicen en la tarea que se está realizando y que entren en un profundo aprendizaje llamado flow, es decir, concentrarse de verdad. Los factores claves son el bienestar del niño, el fluir, tiempo ininterrumpido en el juego libre que puede ser entre hora y media y dos horas, seguridad física y emocional del niño, espacios seguros y amplios para jugar y variedad de objetos que no deben de ser buscados por el adulto, sino más bien objetos que quizás los niños encuentren en la naturaleza y que serán herramientas para echar a volar su imaginación. Estos materiales no tienen que tener una función predefinida. ¿Qué no deberíamos hacer como adultos durante el juego libre? Nunca interrumpir al niño, no hacer propuestas, no ofrecer actividades dirigidas al grupo ni tampoco a una parte del grupo. No deberíamos de tener conversaciones si estamos acompañados por otro adulto. Y si ese fuera el caso, reducir esta conversación al mínimo, no mirar por supuesto nunca el móvil, ni preguntar, ni comentar, ni criticar la actividad del niño. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor o el adulto durante el juego libre? Simplemente estar presente, escucha y mira. Observa, pero siempre desde esa observación objetiva, sin juicios. Conectar sin intervenir con las actividades de los niños y las niñas. Y solo interviene en caso de que haya un conflicto, tomando el rol de mediador. Y por último, celebrar este flow que está viviendo el niño, siempre con los ojos muy abiertos. Así que empecemos a jugar libremente y a disfrutar todo lo que la imaginación nos puede dar. Recuerden visitar mis redes sociales en Instagram, Casa de Niños Montessori Madrid, en Facebook, Casa de Niños Montessori Madrid, y mi página web, www.escuelamontessorimadrid.com Espero que sigan teniendo un muy bonito domingo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.